¿Qué es el martes de la traición? Estando en el grupo, ciertamente decimos, ¿cómo? Uno de los nuestros que va a entregar al Mesías, al Salvador. Si viene para liberarnos y sin embargo somos nosotros quienes le estamos poniendo pepacoa, pireya, jaiseña, de verdad, lo queremos entregar y queremos que muera y que no cumpla su misión. Sin embargo, aquí entonces la reacción enseguida pregunta, ¿quién es? ¿Quién es verdaderamente? La respuesta del Señor es muy sencilla y eso nos dice también a nosotros. Uno de los que está aquí, uno de los comensales, uno de mis discípulos, uno a quien yo también quisiera enviarlo para evangelizar, pero sin embargo ahora es el mismo que mete su mano en mi plato. Es ese que está compartiendo conmigo. Si yo quede de fuera, esta es verdaderamente la traición más grande. Es el día de la traición, así le llamamos a este día martes. La figura de Judas aparece aquí como el traidor. Ya habíamos hablado anteriormente que Judas se había manifestado porque quería vender el perfume, dice, ¿por qué? Y porque costaba mucho dinero y con eso podríamos, dice, tener dinero para dárselo a los pobres. Sin embargo, queridos amigos, nosotros sabemos que el amor a los pobres, el amor a la humanidad, el amor al vecino, el amor a la familia, el amor a los hijos no consiste simplemente en el vender algo para darle dinero. Sabemos que eso es traición al final de cuentas, ¿verdad? Lo mayor es el amor y es lo que Jesús justamente ahora nos está diciendo. Lastimosamente que ese que está compartiendo conmigo es el que me va a entregar. Miremos un poco nuestra propia realidad, miremos nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra nación. ¿Cuántas veces vendemos al pobre? Vendemos los sueños de las personas. Y sobre todo decimos que estamos compartiendo la misma mesa de quien nos ha llamado, de quien decimos que es nuestro maestro.